Si vemos los siguientes tips, usted quiere hacer crecer su cabello, pues acá les compartimos estos que van a ayudar mucho. Consejos para crecer rápido el cabello. Realiza masajes en el cuero cabelludo. Este simple pero efectivo paso le trae a tu cuerpo varios beneficios. Empezando por el promover la relajación y con ello combatir el estrés con el que la mayoría de personas tienen que lidiar a diario. Protege el cabello del calor. Hoy en día es muy difícil olvidarse de las herramientas de calor, ya que se han convertido en uno de los hábitos más amados para agregar un look diferente. Pero las cenazas, secadoras, planchas le ocasionan a tu cabello un gran daño y con ello hacer que se vea quebradizo. Por ello es importante que intentes no hacerlo con tanta frecuencia o disminuir la temperatura. Realiza un acondicionamiento profundo. Los tratamientos deben de ser parte importante de tu rutina de cuidado. Además de la acondicionadora habitual que te facilita el peinado, deberías de incluir un producto de reparación profunda que nutre tu cabello para favorecer el crecimiento y prevenir la rotura. Puedes hacerlo de forma natural. Un ejemplo de ello es el aceite de coco, que tiene ácidos grasos que penetran y reducen la pérdida de proteínas del cabello. Aliméntate bien. La dieta es fundamental para que tu cuerpo funcione bien. Si existen deficiencias en nutrientes, esto se verá reflejado en muchos aspectos. El crecimiento del cabello se detiene rápidamente cuando tu cuerpo experimenta estrés debido a la alimentación demasiado restrictiva, que por lo general se hace siguiendo las modas para mantenerse en forma. No cepilles el cabello cuando está mojado. Es un paso simple pero muy importante, pues tu cabello se encuentra vulnerable al salir de la ducha y es más fácil que se reviente y que poco a poco su cantidad se disminuya. Deja que seque un poco al aire libre y luego procedes a peinarlo con un cepillo de dientes anchos desde las puntas e ir subiendo cuidadosamente. ¡Gracias!